El alcalde de Collado Villalba ha visitado esta mañana junto a la concejala de educación las instalaciones de Apaskovi en Los Negrales. Una visita obligada para Juárez que le ha servido para comprobar cómo trabaja la fundación y ha sido una visita también llena de sensaciones y como él mismo manifestaba, de corazón. Apaskovi fue fundada en 1978 como asociación de padres por un pequeño grupo de personas con hijos con discapacidad intelectual de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Buscaban proporcionar a sus hijos una atención especializada que no existía en el entorno. Las dos décadas siguientes sirvieron para que el proyecto de Apaskovi fuera creciendo en centros, actividades, servicios, patrimonio y se valoró entonces la conveniencia de transformar el régimen jurídico de la asociación en fundación. Años después, este es el resultado. Bueno, pues es una visita de la de corazón, como digo yo. Estamos en un centro que está en marcha y en funcionamiento gracias a la labor de muchos padres. Y bueno, esta Teresa aquí fue la que arrancó el proyecto este, de más de 30 años. Y hemos podido y estamos viendo la labor que se hace aquí, que es una labor importantísima de adaptación para todas las edades. Y bueno, cuando estamos muchas veces en la calle y en el día a día preocupándonos de cosas que, bueno, tienen importancia pero relevante, pues nos vemos que hay aquí un grupo de gente, un grupo de más de 150 personas que están todos los días trabajando por los nuestros y por la gente que lo necesita más. Con el panorama se presenta un poco más ralentizado que habitualmente nos gustaría a nosotros. Pero bueno, vamos sobreviviendo, que es importante, gracias a la ayuda de las administraciones públicas, dentro de lo que se puede, y de los ayuntamientos. Pero bueno, yo soy optimista de nacimiento, llevo 33 años luchando con mucho optimismo y no me va a faltar ahora. Al contrario, a malos momentos, buena cara. Pues mira, ahora mismo tenemos un total de 528 usuarios de todos los pueblos de la sierra, de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, y profesionales, como ha dicho Agustín, son 157 personas a las que están trabajando, que cada mañana abren los centros nuestros. Tenemos centro aquí, en Torrelodones, en Colmenarejo, en Alpedrete, y bueno, y luego tenemos la empresa de jardinería que va haciendo los jardines por todos los pueblos de la zona.